Y el tema de agua. En el tema de agua en armería es complicado, efectivamente, el problema no es el agua, tenemos. Lo que no tenemos es la suficiencia financiera para respaldar la facturación de la CFE para que esta nos dote de electricidad para las bombas de agua. Entonces, sí, es un tema que ya se está tratando y platicando con la gobernadora. Tenemos todo el respaldo tanto de ella como de Barlet, que es en México. Entonces, en este sentido, estamos trabajando para también apostarle a lo que son las energías renovables, como son la energía solar. Entonces, en este sentido es como estamos trabajando, además que estamos haciendo un ajuste completamente radical, austero, para que el tema de finanzas nos den para poder, una, rescatar al organismo operador de agua, y dos, también darle al tema de la operatividad, porque tenemos problemas no nada más de eso, sino graves problemas en el tema de drenaje. Números gruesos. ¿Cuánto gastas en energía eléctrica? ¿Cuánto ocupas gastar? ¿Cuánto pagan los usuarios? Realmente, tenemos una deuda de 11.400.000 pesos de la administración pasada, que nosotros, además de esa, tenemos 10 millones para el año de operatividad, que es lo que se viene gastando para reparar pozos y todo este tema. Son otros 10 millones en salarios y trabajadores, aguinaldos y todo en este tema, y son 900.000 pesos al mes de facturación de la CFE. Entonces, nos viene dando un tema de más de 30 millones y sola. Y además de los 500 que nos quitan de los permisos de aguas nacionales al mes. Entonces, viene dando un tema de que yo solo recaudo 16 millones. De 32, la mitad. Así es. Entonces, tenemos también un problema de que tenemos que hacer conciencia con la población de que es un tema de corresponsabilidad. O sea, sí, estoy obligada a darles el servicio, pero también ellos tienen la obligación de pagarme. Ahora, ¿el número de usuarios daría su eficiencia económica para todo esto que hicimos? Sí, tenemos una cartera vencida impresionante que ya estamos revisando porque ya empezamos con las reducciones de las tomas. Ahora, ¿no puede haber un borrón y cuenta nueva y ahora sí? ¿El juicio es el que no pague? No, no puede darse este tema porque ya lo prohíbe el borrón y cuenta nueva o la condonación del 100% hacia años atrás. La ley no nos lo permite, pero es un tema que a lo mejor puede ser una iniciativa de parte del Congreso. ¿Dejarlo en manos de terceros? ¿Esto es privatizar el servicio? La verdad es que es un tema complicado tanto para la sociedad como para los trabajadores. No es un tema imposible, pero pues la meta o nuestra meta en esta administración es rescatarle al organismo operador de agua. Entonces, falta noviembre lo que quiera. Así es. Falta diciembre. Diciembre. ¿Cómo sale esto en esos días? Ahorita estamos con, que está el ayuntamiento metiéndole un subsidio al tema del organismo. En lo que, así es, en lo que prácticamente salimos esto, que pues no era lo que, o sea, nosotros estamos recibiendo la administración así, con el presupuesto que ellos mandaron, pero ya estamos planeando el tema de varios programas que pueden ahorita, perdón, que ahorita pueden prácticamente darnos una solución, así es, a corto plazo, como es que más del 51% de la población no tiene dónde almacenar agua. Entonces, esto es un problema grave porque entonces necesitan la toma 24-7. Entonces, hay que darle a la población dónde almacenarla, trotoplas, pilas, al giber, para que si nosotros poco a poco vamos, vamos a decirlo así, pues nosotros les ponemos esto, entonces ya no tendríamos que tener todo el día las bombas prendidas, sino por ciertos horarios. Presidenta, en torno a la situación de cierre de año y también, pues, los compromisos que se tienen que realizar, el número de trabajadores que tengan, varios ayuntamientos se han pronunciado en solicitar un adelanto de participaciones. ¿Ustedes cómo van en este sentido? Mira, en este sentido, yo hemos platicado con la gobernadora, ella tiene un problema grave financieramente que fue heredado, al igual que nosotros, no es un tema nada más de la administración pasada, sino de varias administraciones. Entonces, mañana pasado ya estaré pronunciándome, me tardé mes y medio en hacer un diagnóstico general de cómo están y las deudas que tiene, que casi son 100 millones, lo que se debe es una deuda histórica, pero estamos trabajando para no incumplir con los trabajadores y vamos a tener que recurrir a un tema de financiamiento a corto plazo. ¿Cuántos trabajadores son los que hay y cuánto es lo que ustedes tienen que arrogar? Ahorita prácticamente estamos en un proceso de laudos, están incorporándose por un tema que se ganó en rebeldía, entonces se están incorporando, tanto del organismo operador de agua como del DIF y el ayuntamiento, son prácticamente 100 de más de 200 trabajadores con obviamente el personal que ahorita se incorporó eventual. ¿Y cuánto es lo que usted tiene que arrogar aproximadamente? Nosotros queremos pedir que ajustarnos prácticamente y también hablé con el equipo que entró de confianza conmigo, que nosotros nos quedamos al último, primero hay que priorizar a la base sindical, que son, vamos a decirlo así, las obligaciones fijas que tenemos y a partir de ahí, después, si es que estamos en un segundo plano, el personal que entramos en esta administración, y estamos, que sean menos de 8 millones. ¿Y eres sujeto de crédito por medio? Buena pregunta. Sí, estamos ya con trámites valorando cuáles son los intereses más baratos que nos ofrecen las instituciones bancarias. No hay. Apenas estamos valorando el tema. Ya iniciamos esta semana. Hablamos de una cartera vencida del sistema de agua, ¿a cuánto equivalen por medio más o menos? ¿Cuántos sugeros no pagan morosos? Tenemos una cartera vendida de 130 millones. Es que es un tema de años, o sea, son prácticamente, este, más, tenemos deudores de más de 30, 40 años. Hablabas de reducciones de agua porque no pagaban. ¿Algunas colonias específicas? ¿Cuáles serían? ¿O bar? No sé. Pues en realidad son todas, todas, este, todas las colonias tenemos los focos rojos, aún más en, vamos a decirlo así, en comunidades, porque tenemos que buscar cómo hacer llegar hasta allá las cajas móviles, porque muchas de las veces también es que no, no quieren trasladarse hasta lo que es la cabecera para hacer estos pagos. Así es. Gracias, presenta. Sí, que esté bien.